O solamente el hospedaje, por ejemplo, viven en hospedajes donde pagan al día, están eventuales en algún lugar, entonces se les dificulta, ellos deben presentar la papeleta del pago de la luz, por ejemplo. Entonces en muchos lugares no les proporcionan este beneficio y ellos sí se encuentran con dificultades, pero es una dificultad que atravesaría cualquier persona. El año pasado ha salido una determinación que ha sido acá, la resolución ministerial 251, que ha empezado a cortar un poco, esto ha sido el 30 de junio del 2021, la inscripción de los migrantes, porque hacía énfasis en cumplir la normativa donde se indica que ellos, los extranjeros irregulares, no podrían ser adscritos. Lo resaltaba en uno de los puntos y ha sido la OIM que ha hecho una gestión donde se ha luchado para posesionar que los grupos vulnerables, no importa su nacionalidad, sean atendidos. Y se ha retomado en esta gestión. A partir del año pasado y de la campaña de la OIM que ha sido entre agosto, posterior a la resolución entre agosto y septiembre del año pasado, hay centros que están adscribiendo. Hay otro beneficio que existe, bueno, eso lo hemos visto en caso de emergencias, se ha dado muy poco, pero se ha dado donde los hospitales de primer nivel tienen un ítem para personas que son indocumentadas, por lo general indigentes. Nunca se había hablado que sean bolivianos o extranjeros, y hay centros de salud que por necesidades, urgencias y viendo que no podían dejar a la persona enferma en las condiciones que estaba, los han adscrito con estos ítems básicos para indigentes. Creo que tiene cada hospital unos tres ítems para ese área que se trabaja en coordinación al trabajo social del hospital.